Juzgado no es sinónimo de poder judicial. Riñón no es sinónimo de cuerpo. En el mejor esfuerzo la fiscalía trajo al grupo Colina y el doctor Rivera trajo al agente Carrión. ¿A quién más han traído? Para hablar de un estado criminal. Y una respuesta simple y formal, el asesinato en esa época no era un delito internacional. La legislación internacional no lo contemplaba, genocidio, tortura, etc. El asesinato no. Recién con el estatuto de la Corte Penal Internacional, el asesinato ha sido calificado como delito internacional. A continuación, señalamos los ejemplos más resaltantes del estado criminal. Y empezamos por el estado criminal de la República Nacional Socialista. El estado criminal de la República Nacional Socialista, que ejecutó la política de eliminación del pueblo judío, Arrancaba con el Fyuder, como líder del NSDAP. Los ministros o líderes del Reich. El consejo de ministros para la defensa del Reich, que tenía un gabinete secreto. Los gauletiers, líderes de distrito. Los kreisletiers, líderes de circunscripción. Los líderes del grupo local, los líderes de las células. En la Alemania nazi, el estado organizado, desarrolló una guerra sucia. No fue una comisaría, no fue un batallón de la SS, o un destacamento de la Gestapo. Fue el estado en la estructura que acabamos de señalar. Siguiente. Siguiente. Este estado criminal, y ese ha sido el gran caballito de batalla, señor presidente. ¿Por qué pedimos papelitos? ¿Por qué pedimos papelitos? ¿Por qué exigimos prueba documental? ¿Por qué exigimos directivas? Porque en el estado criminal nazi, la guerra sucia se dio a partir de normas. que contenían una política antisemita y antiextranjeros. La política de guerra sucia en el estado nazi fue establecido a través de normas. Decreto sobre el manejo del 15 de septiembre de 1935. llamado manejo de la cuestión judía. Manejo de la cuestión judía. Debe ser la estricta segregación de los judíos de Europa. Eso decía el decreto del manejo de la cuestión judía. La orden emitida en 1938 respecto al manejo de la cuestión judía. Por orden del comandante de grupo se han de volar o incendiar todas las sinagogas judías del área. norma. Las fuentes, por cierto, juicio de los principales criminales de guerra alemanes en Nuremberg. Alemania, segundo día, miércoles 21 de noviembre de 1945. La orden sobre ejercicio de la jurisdicción marcial y procedimiento en el área de Barbaroja y medidas militares especiales dictadas por Adolfo Hitler el 13 de mayo de 1941. La parte pertinente. Las guerrillas deberán ser eliminadas implacablemente por las unidades militares. Tanto si están luchando como si están huyendo. Señor presidente, la directiva de dominio militar que estuvo vigente en 1990 cuando Alberto Fujimori asume la presidencia del Perú, dictada por el entonces presidente del Comando Conjunto Artemio Palomino, decía, no es eliminar, matar a personas desarmadas o rendidas. En cambio, en el estado criminal nazi, la orden era. Las guerrillas deberían ser eliminadas implacablemente por las unidades militares. Tanto si están luchando como si están huyendo. En otra parte dice, el oficial a cargo decidirá si los criminales han de ser fusilados. O algo increíble, la prohibición expresa de mantener sospechosos en custodia para entregarlos a los tribunales. Acá no había detenidos, a todos se les tenía que matar. En el Perú demostramos cuando vimos el indicio medio que casi todo el ejército guerrillero popular de Sendero Luminoso, el MRTA, fueron capturados y procesados. No fueron eliminados. No fueron eliminados. Más parte, coquetes.